Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Santi PC y bienvenidos a este vídeo. Si estás empezando YouTube, este vídeo te interesa. Te voy a enseñar 5 configuraciones para mí claves para crecer en YouTube que nadie sabe y que son muy importantes para el algoritmo de YouTube. Esto YouTube lo va a tener en cuenta para recomendar tu canal, así que quédate en el vídeo hasta el final y te los explico de manera muy rápida. Existen diferentes configuraciones en nuestro canal que si dejamos de manera predeterminada el algoritmo de YouTube detectará estas configuraciones y estoy convencido que recomendará mucho más tu canal en la plataforma. No me enrollo más, vamos con el paso número 1. Estamos en mi canal de YouTube, ya sabéis, Aprendeseo. Para toda la gente que quiera se puede suscribir al canal, ¿vale? Vamos en aumento y vámonos a irnos, como no, a nuestro YouTube Studio. Accedemos a YouTube Studio, hacemos clic aquí y nos vamos aquí a la izquierda, ¿vale? Lo que está esta especie de menú, bajamos hacia abajo y nos vamos a la opción que pone Configuración. Nos vamos al apartado donde pone Canal y aquí lo primero que tenemos que hacer para configurar nuestro canal, gente, es la opción de País de Residencia. Es de suma importancia que tengamos claro, sobre todo, le dejemos claro al algoritmo, desde qué país estamos realizando grabaciones en su canal o en su plataforma. Así que, cómo no, dejar aquí el País de Residencia. En mi caso es España, ¿vale? Tenéis aquí varias opciones, nosotros vamos a dejarlo en España. Si bajamos hacia abajo, este apartado es para mí uno de los apartados más importantes de toda la plataforma de YouTube y es el apartado de palabras clave. Recordar, para toda la gente que no sepa qué es una palabra clave, pues son palabras que busca la gente en un buscador. En este caso, palabras que la gente busca en el buscador de YouTube. ¿Qué tenemos que hacer aquí, gente? Esto es muy importante, optimizar este apartado de aquí. Hace unos días, YouTube solo dejaba poner 5 palabras clave y ahora deja poner 15 palabras clave. ¿Qué tenemos que poner aquí? Si os fijáis, mis palabras clave, como mi canal va de SEO, pues el principal o principal palabra clave es SEO. Marketing digital, cursos de SEO, cursos de YouTube, crecer en YouTube y, sobre todo, la marca, ¿vale? Yo soy Santi PC. Yo siempre, en todos mis vídeos, pongo Santi PC y el nombre de mi canal, Aprende SEO. Así que, optimizar esto porque esto le va a indicar a YouTube de qué va nuestro canal. Esto hay mucha gente que no lo tiene optimizado. He hecho auditorías de canales y aquí tienen 4 palabras que no tienen sentido. Poner palabras clave que se busquen en la plataforma, sobre todo en el buscador de YouTube. Mucha gente me preguntáis por qué no crezco en la plataforma y uno de los motivos es este. Porque no tenéis optimizado el apartado de las palabras clave de vuestro canal. Así que, optimizarlo, como os he dicho, indicarle a Google o al algoritmo de qué va vuestro canal, poniendo las palabras clave en este apartado de la zona de configuración de nuestro YouTube Studio. Realizada esta configuración de manera anterior en el apartado canal, vamos a ir a la zona donde pone ajustes de subida predeterminados. La palabra predeterminados son ajustes que se van a quedar fijos. Cada vez que subáis un vídeo, esos ajustes van a estar ahí guardados. Vamos al apartado del título, ¿vale? Aquí es muy importante, podéis hacer lo que queráis. Pero yo, de normal, hay muchos vídeos que siempre pongo el nombre de mi canal al final. Pongo un slash, como veis aquí, un slash aprendeseo, que es como se llama mi canal. Yo recomiendo esto, pero hay gente que no pone nada, ¿vale? Pero yo, de manera predeterminada, pues pongo esto. Ya sabéis, cada vez que subáis un vídeo a YouTube, aparecerá este título de manera predeterminada. Luego, si bajamos hacia abajo, tenemos la opción de la descripción. La descripción es muy importante para YouTube, según hemos estado analizando e investigando un poco, sigue siendo importante, ¿vale? En las primeras líneas, sobre todo, podemos indicarle a YouTube de qué va nuestro vídeo, ¿vale? En este vídeo te voy a enseñar insertar palabras clave y esto, pues, le indica al algoritmo de qué va nuestro vídeo. Es importante las dos primeras líneas de la descripción. Luego, abajo, yo aprovecho, pues, para, pues, indicarle a, también al algoritmo, pues, que tengo diferentes páginas donde la gente me puede encontrar. Aquí aprovecho para anotar, pues, la gente que quiera seguirme en redes sociales, ¿vale? Que sepa que tiene más opciones. Hay en vídeos que yo aprovecho también para poner enlaces, ¿vale? A lo mejor los cinco mejores vídeos o pongo una lista de reproducción de este mismo curso. Si bajamos hacia abajo, tenemos la opción de visibilidad. ¿Esto qué quiere decir? Cuando vayamos a subir un vídeo a nuestro canal, ¿vale? Si queremos que esté en modo privado, que esté ya público o en modo oculto, ¿vale? Hay tres opciones. Voy a hacer aquí un pequeñito parón. Voy a cambiar la pantalla. Tengo que decir aquí un inciso, ¿vale? Yo, mi recomendación es que cuando subáis un vídeo no lo publiquéis de manera inmediata. Hay que darle al algoritmo su tiempo para analizar nuestro vídeo, analizar nuestra descripción, nuestras etiquetas. Y yo os recomiendo que lo subáis en modo privado. Y luego ya lo hagáis público. Simplemente analizando YouTube, viendo muchos vídeos, viendo mucha historia de YouTube y viendo estadísticas, está comprobado que subiéndolo de manera privada le das tiempo al algoritmo para analizar tu vídeo. Y esto es muy bueno para crecer en la plataforma. Dicho esto, bajamos a la opción de las etiquetas. Y aquí tengo que hacer también un pequeño parón porque hay muchas discursiones de que las etiquetas siguen funcionando. Yo, a día de hoy, os digo que cada vez menos. Y es que YouTube ya nos indica que tiene muy poquita relevancia. Aunque yo sigo poniéndolas de manera predeterminada. Las etiquetas realmente son palabras clave de lo que va a ir tu vídeo. En este caso no son como las palabras clave que hemos puesto en el canal, que es a nivel global o general. Aquí, si un vídeo es de zapatillas de correr, pues vamos a poner zapatillas de correr. Si es de una marca, pues pondremos la marca. En este caso yo, de manera predeterminada, sí que quiero que aparezcan estas palabras clave. Porque básicamente mi canal va de esto. ¿Veis? Santi PC, que sería mi marca. Aprendeseo, que es el nombre de mi canal. Esto que quiero que aparezca siempre. Y pues nada, educación, aquí tenemos cursos, marketing digital, posicionamiento web. Se pueden añadir incluso el título completo. Estos son truquillos que analizaremos más adelante en los cursillos que voy a seguir haciendo aquí en mi canal de YouTube. Nos vamos aquí a la pestaña que pone configuración avanzada. Aquí tenemos los capítulos automáticos. Esto es nuevo por parte de YouTube, pero si lo leemos tiene mucho sentido. Los capítulos y los momentos claves sirven para que tu vídeo sea más fácil de ver. Puedes anular las sugerencias automáticas cuando se crean tus propios capítulos en la descripción del vídeo. Esto lo que hace es crear diferentes capítulos para que la gente pueda acceder directamente a ellos. Si lo marcas, pues la gente podrá acceder a esos capítulos. Si no lo marcas, no. Pero bueno, esto no es muy relevante tampoco. Aquí es importante el tema de la licencia, ¿vale? Vamos aquí a licencia de YouTube. Aquí lo tenéis que tener en licencia de YouTube estándar. Nunca Creative Commons Atribución. Porque esta opción lo que le va a permitir a cualquier usuario es que cuando acceda a este vídeo lo va a poder descargar, editar y resubirlo a su canal. Estás dando todos los derechos de ese vídeo a otra persona. Yo no os recomiendo esto. El apartado de categoría, como mi canal es de educación, ¿vale? Estoy enseñando a la gente a empezar en YouTube, a crecer en la plataforma, no sé, a saber conectar un micro, ¿vale? Hay diferentes apartados. Yo lo tengo en el apartado de educación. Si os fijáis, hay mollón de categorías, ¿vale? Esto podríamos... o de temáticas, ¿vale? Esto es de la temática de que va tu canal, ¿vale? Yo lo tendría en este momento en educación. Aquí abajo, en idioma de certificación de títulos. Pues, lógicamente, yo estoy en España, pues voy a ponerlo idioma del vídeo en español y idioma del título en español. Esto le estás indicando al algoritmo también que tu canal es español. Muy importante configurar esto. En la parte de abajo, en los comentarios, pues yo siempre indico que hay que permitir todos los comentarios de vuestro canal. Y aquí hago otro pequeño parón porque es una red social. Las redes sociales viven de la interacción. O sea, no solo de las visualizaciones. Si vuestro vídeo lo enseña YouTube y tiene mucha interacción, interacción son que la gente hable en vuestro canal, comente, tú respondas ese canal. Cuanto más interacción tenga ese vídeo, YouTube lo va a recomendar. Mi recomendación es que pongáis... permitir todos los comentarios, ¿vale? Si queréis que vuestro canal suba de nivel y vuestros vídeos sean más recomendados. Esto lo que hará es que el algoritmo recomiende más vuestro canal. Dicho esto, volvemos a nuestro panel de control del canal. Nos vamos a la opción de contenido, personalización y nos vamos a la pestaña que pone marca. Muy importante poner en vuestro... en vuestra... una imagen de vuestro perfil. Yo he puesto la palabra SEO con un fondo negro y sobre todo los colores de vuestra marca, ¿vale? Es interesante eso de los colores. Ya hablaríamos más adelante, pero normalmente los colores de vuestra marca tienen que estar definidos desde el minuto uno, ¿vale? Mis colores de marca son el azul. Bueno, ya os explicaré eso tampoco bien ahora al caso, pero ya os explicaré más adelante, ¿vale? Aquí poner una imagen importante que la vea la gente, interesante de qué va vuestro canal. Si puede ser de lo que vaya vuestro canal, pues mejor que mejor. Una cara vuestra, ¿vale? Pero aquí si os fijáis, yo he puesto la palabra SEO en círculo, ¿vale? Con en blanco y negro para que destaque un montón. Luego si bajamos hacia abajo, lo más importante de un canal para mí es el banner, ¿vale? Imagen de banner. Esta imagen se mostrará en la parte superior de tu canal. Aquí es donde tenéis que aprovechar para vender vuestro producto. Si tenéis una empresa, pues vendáis en el banner. Es que es lo primero que va a ver un usuario cuando acceda a tu canal. Y si esto se lo indicamos también al algoritmo de YouTube, que esta imagen la va a analizar, pues lógicamente si va todo en concordancia con vuestro canal, pues esto va a hacer crecer, ¿vale? Aquí simplemente es poner una imagen de banner, que si nos fijamos aquí en mi canal, pues he aprovechado este banner para poner un fondo oscuro, ¿vale? Con Santi PC, Consultor SEO, lo que yo hago, ¿vale? Diseño web, gestor de redes sociales, marketer, mi página web. Y aquí estos enlaces que ya otro día ya os explicaré cómo ponerlos, aunque ya he hecho algún vídeo de ello, y que podemos sacarle provecho también a esto, ¿vale? Simplemente el banner es lo primero que va a ver todo el mundo, ¿vale? Interesante que esté optimizado. Y si volvemos de nuevo a la pestaña de marca, hacia abajo, debajo del banner, tenemos la opción de marca de agua de los vídeos. En vídeos anteriores ya os he explicado cómo poner una marca de agua. No os voy a explicar ahora exactamente cómo se hace, pero sí explicaros de qué va. Esto básicamente es una suscripción a vuestro canal. Cuando un vídeo empieza una reproducción, aquí abajo va a aparecer una imagen, ¿vale? De suscripción de vuestra imagen de canal. Y si la gente hace clic aquí, durante ese momento, pues le lleva una suscripción a vuestro canal. Esta marca de agua también es interesante que la tengáis optimizada. Y ahora, cómo no, uno de los pasos importantes que más debéis tener optimizado si queréis atraer tráfico orgánico a vuestro canal de YouTube. Y es la pestaña de información básica. Lo vemos. En la pestaña de información básica es interesante tener un nombre de vuestro canal, ¿vale? Si puede ser una palabra clave, mejor que mejor. Yo a este canal lo he nombrado Aprendeseo. Es una palabra que tiene búsquedas en YouTube y he decidido poner esa palabra clave como nombre de mi canal, ¿vale? Si queréis crear branding, marca, pues podéis poner vuestro nombre, ¿vale? Yo también, Santi PC también, si lo ponéis en Google aparezco de los primeros, ¿vale? Esto sería crear marca. Pero yo en este caso, yo os recomiendo que si podéis poner una palabra clave, pues mejor que mejor. Aquí abajo tenemos el nombre de usuario, que esto también se puede modificar. Y veremos un vídeo que haré más adelante para que veáis cómo se modifica. Esto hace poquito que lo ha sacado YouTube. Y aquí la madre de todo el lío de este canal, que va a indicarle a Google, a Google, ¿eh? De qué va nuestro canal. Y es importante porque en el momento que pongamos aquí esta descripción que veis aquí, esto es lo que va a aparecer en la meta description de vuestro canal en Google. Ojo a esto, no en YouTube, en Google. De acuerdo, gente, si accedemos a Google y ponemos Santi PC, además, los canales de YouTube, os digo que en las serves de Google, tienen mucha más relevancia que ciertas páginas web de gente interesante. O sea, Google suele ponerlos por arriba, ¿vale? Vamos a poner Santi PC, hacemos intro y mirad, aparece el primero aquí, ¿vale? Y fijaros lo que pone en la descripción. Aprende SEO y marketing y mejora los resultados de tu negocio. Hola, soy Santi PC, marketer. Esto es lo que tenemos configurado aquí, en nuestro canal. Esto, ya os digo que es súper importante, súper, súper importante, más que todo lo que os he explicado, ¿vale? Para que optimicéis bien vuestro canal y que la gente os encuentre. Seguro, seguro os digo que con estos trucos básicos que os acabo de indicar en este vídeo, vais a crecer en la plataforma. Me vais a decir en los comentarios, Santi, es que es verdad. Es que desde que he optimizado mi canal, estoy creciendo poco a poco. Tenéis que tener mucha paciencia, constancia con todo esto y veréis cómo los resultados al final van a llegar. Déjame en los comentarios si te ha funcionado correctamente toda la configuración y los trucos que te acabo de explicar. Y para mí, pues, yo seré feliz de que os estoy ayudando a la gente, que es lo que al final queremos aquí en este canal. Aportar valor, que la gente nos siga y toda duda que tengáis me lo dejáis en los comentarios. Yo suelo responder a todos. Gente, nos vemos contigo, Santi PC. Nos vemos en un próximo vídeo aquí en Aprende SEO. ¡Chao!